Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo video tutorial en el cual vamos a aprender a analizar datos de deforestación. Tiempo atrás hice un tutorial en el cual aplicábamos el uso de los datos de Hansen para contabilizar el área deforestada y lo que hacemos será descargar los datos desde una página web, la cual es de la página de la Universidad de Maryland. Ahora bien, hace poco conocí una librería que se llama GFC Analysis, la cual nos permite bajar la información propiamente desde R. Entonces lo que hacemos será descargar esa información para una zona en Caquetá, acá en Colombia, y luego lo que vamos a hacer es analizar esa información, identificar cuál es la cobertura boscosa para este año, para el año 2000, que es el año inicial. Estableceremos un umbral con el cual vamos a identificar, ok, qué es bosque, qué es no bosque, y también identificaremos cuánto ha sido el área perdida para cada municipio de este departamento de Caquetá en los últimos 20 años. Todo esto con la ayuda de R. Al final haremos una gráfica secita como la que vemos aquí en pantalla, pero lo más importante es explicarles a ustedes cómo poder analizar esta información de deforestación, cómo descargarla, cómo cortarla, cómo sacar áreas, cómo establecer el tránsulo para poder identificar qué es bosque y qué es no bosque. Y lo grande o lo más valioso de este tutorial es que puede ser replicado a cualquier parte del mundo. Pues los datos te hacen estar a nivel global, te dejo como siempre el código y los datos para que repliques este ejercicio. Desde la comunidad de tu casa, cualquier pregunta sobre este video me la puedes dejar en los comentarios, pero es que en los comentarios les está respondiendo ya si requieres una asesoría más especializada me puedes escribir al correo WhatsApp o Facebook que lo dejo en la descripción de este video como siempre. Recuerda mi curso de SIC allí está con 10 dólares con el descuento que siempre está y nos vemos entonces en este video para aprender a analizar datos de deforestación para el departamento de Caquetá y es súper replicable a cualquier parte del mundo. Si quieres aprender conmigo como siempre lo digo, la frase de siempre, acompáñame que vamos a estudiar R. Bien, recuerda que los datos, que el código y los datos están en la descripción de este video. Bueno, los datos se descargan desde R igualmente, pero pues igual ahí estarán el chase para que los descarguen. Como siempre cargamos librerías, una librería importante que es GFC Análisis, que es con la cual vamos a hacer la descarga de los datos de Bosque. Limpiamos espacio de trabajo, le damos el dato de los departamentos de Colombia, de los municipios, lo te damos los departamentos y aquí lo que vamos a hacer es un filtro para únicamente escoger el departamento de Caquetá y los municipios que se ubican dentro de este país de Caquetá, de este departamento de Caquetá, perdón. Listo, entonces plot para que veamos, así es Caquetá y los municipios. Entonces, al final lo que vamos a hacer es un análisis por municipio, contaré el área de forestada desde 2000 hasta el 2020, así como también el área de cobertura boscosa, cuánta área para el año 2000. Recordemos que los datos de cobertura boscosa para el año 2000 de Hansen van de valores de 0 a 100 y lo que vamos a hacer acá es identificar, ok, cuál es el umbral bajo el cual puedo identificar si es bosque o no bosque y pasamos este dato a binario con una función propia de esta librería que fue exclusivamente para esto. Listo, entonces esto está por tiles, estos son los tiles en los cuales está dividido el mundo para estos datos de Hansen y uno lo que hace es bajar como el tile de interés, sin embargo, con R ya uno puede identificar, ok, cuál es el tile, por eso los tiles se caen dentro de mi departamento, dentro de mi área de estudio, entonces cae el gfc tiles utilizando el shapefile y me dice, esos son los tiles, son tus tiles, a donde cae Caquetá, el directorio de salida donde quiero guardar esos datos que voy a descargar y descargo los datos. Esto allí se va a demorar un poquito. Ah, sin embargo, pues como yo ya lo hice cuando estaba preparando el tutorial, pues aquí están ya descargados, pero igual eso se demora más o menos 10 minutos, depende como siempre el internet. Ahora entonces vamos a listar esos resultados, aquí vemos el bosque, lo cortamos para Caquetá, usamos el mosaico, como son dos tiles, entonces con este mosaico unimos los dos tiles dentro de un solo tile y luego lo cortamos, esperamos a que se procese. Listo, hacemos lo mismo para la cobertura boscosa, para la pérdida de cobertura boscosa, los gear que me dice el dato que píxel, o sea el píxel me indica el valor del año en el cual se perdió bosque y para ganancia igual, así siempre se va a demorar un poquito. Ahora hacemos lo mismo para los datos de ganancia, aquí lo leemos como raster, aquí los cortamos para la región de estudio y aquí los convertimos, vengan yo les muestro. Recuerda que si le quieres asesoría, que te ayude con esto, con tus datos o análisis de SICOL en general, los puedes contratar en WhatsApp, correo electrónico o Facebook, por ahí podemos cuadrar. Entonces mira, ahí está la parte sur y la parte norte sería la parte 2, ahí está, listo. Entonces las dos juntas las unimos con esta función de gain, de mosaic. Mosaic es unir este detail acá abajo y la que vivo, tenemos un raster. Listo, ahora escribimos los resultados en el directorio de divtifcaketa que lo he creado allí anteriormente. Ahora también guardamos los chfiles. Y con eso entonces hemos terminado el primer código que es la descarga de los datos, ahora pasaremos al segundo código, recuerda que los puedes dejar en la descripción de este video, que es mirar el área de cobertura boscosa y de pérdida de bosque año tras año. Y luego empezamos el gráfico con el tercer código. Esperamos que esto termine. Bueno, ahí me dice que ya existe, entonces no importa, ya lo tengo creado. Ahora bien, creamos librerías para este segundo código, limiamos la expresión de trabajo, listamos los datos que hemos descargado, que hemos escrito de chfile, los gpkg son chfiles, recuerden. Le damos los datos. Ahora lo importante es que vamos nosotros a leer los datos de Caquetá, bueno, vamos a escoger esta área de estudio, y los datos que descargamos quedan en div.raw, los originales. Con la función extract gfc me va a arrojar el resultado bajo el cual la cobertura boscosa, como la presenta aquí, va de 0 a 100. Entonces yo quiero identificar, ok, bajo qué valor digo que es bosque, y bajo qué valor digo que es no bosque. Eso lo hace esta función de extract gfc. Eso siempre se va a amarrar un poquito porque el área de Caquetá es bastante grandecita. Y recordemos que la resolución de estos datos está a 30 metros. Igual siempre invitarlos a leer los metadatos de la librería. Aquí está en la parte del PDF. Siempre invitarlos a leer esto. Y recuerda que si usas esto dentro de tu tesis, maestría, doctorado, pregrado o artículo, pues debes citar esta librería. Lo fue realizado por Mati Cobrico y por Alex Boleff. No sé cómo pronunciarlo. Vamos a R. Allí está procesándose y siempre se demora un poquito. Listo, ya terminó. Ahora entonces esto es un stack de HRS. Y vemos que Forest 2000 tiene 0 y 1, 0 no bosque, 1 es bosque. Y lo demás serían como los mismos valores. Lo convertimos a un objeto tipo RAS que es de la librería Terra para poder aplicar funciones de esa librería que procesan usualmente más rápido que la librería anterior que era RAS Terra. Ahora hacemos 1 a la cantidad de municipios que hay. Entonces pongámosle aquí igual a 1. Pasamos con el municipio de Florencia. El número lo pasamos, eliminamos los acentos, cortamos, masqueamos para solamente el borde del departamento, del municipio, perdón. El área de bosque sería este. Entonces es verde, blanco, verde, bosque, blanco, no bosque. Y vamos a calcular la frecuencia de cuántas veces se repiten los pinceles 0 y 1. Entonces 0 y no bosque es 1 el bosque. Y así me quedaría. Ahora masqueamos y proyectamos a un sistema coronado plano para calcular el área en hectáreas del pincel. Entonces cada pincel son 0.07 hectáreas aproximadamente. Vamos ahora entonces nosotros aquí a realizar lo mismo para el tema de bosque no bosque. Acá calculamos las hectáreas. Agregamos los nombres. Del municipio y así me quedaría mi tablita. Es el abogado para la pérdida de cobertura boscosa. Esta del año 2001 hasta el año 2019. El llegar está de 1. Entonces le sumo aquí 1 para que 1 sea 2001. Y multiplico el count por la cantidad de hectáreas que está la solución del pincel. La ganancia de perder. La ganancia de bosque también. Nada de ganancia. Vamos a ver si ganó o perdió. Entonces Florencia ganó 140 hectáreas en 20 años y perdió. Y nada, pues nada es nada. Es que no hubo ganancia en 254.308. Y que me retorne esas tareas tablas. Esa es una función que aplico n cantidad de veces que sería n cantidad de municipios. Ahí está. Eso siempre se va a demorar un poquitico. Voy a esperar a que termine. Como les mencionaba, esto puede ser replicado a cualquier parte del mundo. Porque los datos están para todo el mundo. Y si tú de pronto replicas este ejercicio para tu región de interés. Me puedes escribir y me compartes BFAO. Y muchas gracias por el código, por el video. Y replicas este ejercicio para esta parte. Yo pues estaré muy agradecido contigo por hacer uso de esos tutoriales para tus análisis. Ya termino entonces. Ahora TVLE es un listado de tres tablas. De 16 elementos con cada una con tres tablas. La primera los bosques. La segunda la pérdida. Y la tercera la ganancia. Vamos a extraer todas las de bosque con map. Extraemos el primer elemento. Y replicó eso para la posición 2 y 3 del elemento TVLE. Una es a estar adentro de una sola tabla. Y tenemos aquí TVLE.FORES. Tenemos entonces bosque no bosque. El área en píxeles. Y el área en hectáreas. Para estas categorías. Para perder corto. Ya tenemos los años en los cuales he perdido bosque. Y ganancia. Cuanto se ganó en bosque en los últimos 20 años. Y ahora lo que hacemos es escribir esos datos. En la misma tabla Excel. XLS. Y acá le indicamos la hoja en la cual queremos guardar esos datos. For los game. Listo. Ahora pasamos al final del código. Al tercer código. En el cual vamos a leer esos datos. Y vamos a hacer una tablita. Aquí lo que vamos a hacer es ordenar por bosque. Por el que tenga mayor y menor bosque. Y ahora hacemos este plot. Y lo guardamos. Es como para mostrar algo. Para que le creemos el directorio. Ok. Sale un problema por el carácter de año. Pongámosle año. Acá saca ese error. Y luego pues podemos buscar. Cómo mejorar ese problema del acento. Vamos a la carpeta de trabajo. Donde estamos guardando los datos. Y aquí tenemos nuestro gráfico de cobertura de bosque. Miremos que el eje X están sobrepuestos los municipios. Podemos hacer varias cosas. La primera es agrandarlo. Vamos a ver cómo nos va aquí. 16. Y bueno. Sigue mostrándose algunos sobre lápiz. Entonces ahora podemos hacer lo siguiente. Y es voltearlo el eje X. 45 grados. Y luego vamos a bajar un poquitico. Y listo. Ya tenemos nuestro gráfico. Que nos indica cuánta área de bosque. Cuánta área de no bosque. Tiene cada categoría. Cada municipio de mayor a menor. El que más tiene bosque es solano. Bueno. Esto es en área. Puede ser luego hacer esto en proporción. Porque no hay un municipio que tenga 100 hectáreas. A uno que tenga 1000 hectáreas. De terreno bruto. Entonces. Para que lo tengan presente. Lo primero mal para eso. Es como casi que mitad, mitad. Mitad de pérdida de bosque. De no bosque. Y mitad de bosque. Y el que más tiene bosque es solano. Es en Vicente del Caguón. Entonces. Esto es un gráfico para mostrar los resultados. Pero puede ser para hacer infinidad de cosas. Mapas. Simplemente este era un análisis. Un poco grande. Era una práctica para hacer uso de esta librería. Que me pareció muy interesante. Sé que hay muchos análisis que tienen en cuenta la área de deforestación. Y quizás este tutorial les sirva a ustedes. Para hacer algo nuevo. Y para poder entender un poco cómo hacer uso de esta librería. Recuerda que me puedes contactar. Whatsapp, Facebook o correo electrónico. Está en la descripción de este video. Para producir alguna asesoría. Mi curso como siempre es y con R en Udemy. Y nos vemos en un siguiente video. Con mucho más de Cicor Air. Gracias por acompañarme. Saludos a todos. Y dale like si te gusta este video. Claro que sí. Chao, chao. Chao.